nada vamos por aquí y bueno tenemos que entrar ahí creo ahora más enemigos si están los enemigos ahí lo que pasa es que tenemos que entrar creo que tenemos que ver esto vale directamente así que vamos entramos sí señor está en la sala entonces cuál de ellos desde la seguridad pues era este no desactivando el protocolo de seguridad bueno hemos conseguido apagar los láseres del patio misión cumplida venga a pirarse de aquí no parece haber nada raro por aquí así que salgamos y quién anda ahí mierda vamos nada cagando a leches vale parece que toda la seguridad está caput vamos con los demás espero que estos dos hayan conseguido escapar nooo ah a la cabeza ah pensaba que iba a morir eh suéltame ya ay no no quería darle tan fuerte está bien deprisa despierta ¿y vosotros quiénes sois? tranquila tranquila quita agua, soy yo Tamaki gracias vosotros dos sois aunque no recuerdo haber visto este traje de gato antes ¿qué es este lugar? estamos en el corazón de madarami ¿en el corazón del maestro? lo siento Tamaki pero seguro que estás bien ¿estás seguro que estás bien? es cierto esto es lo que se siente de verdad ese cabrón no es más que un cretino ávaro basta de sandeces Kitawa en ningún momento he pensado que pasaba algo raro con madarami pues a lo mejor no te lo crees pero así es como madarami percibe la realidad así es él de verdad este mundo es repulsivo ¿quiénes sois vosotros? ¿se podría decir que hay gente que despierta el corazón de los delincuentes? sé lo que decís es cierto el maestro al que conozco no existe tienes que pasar página aún así me ha acogido los últimos diez años mi gratitud no va a desaparecer ¿lo vas a perdonar? si sigues así vas a... ¿estás bien? no está bien estoy intentando tomármelo de manera racional pero mi sentimiento me abruma lo siento pero no podemos perder tiempo el nivel de seguridad está por las nubes hay que salir de aquí enseguida ven, apóyate en mi hombro no no, no, estoy bien hay que salir de aquí todo esto ahora tenemos a un novato con nosotros evitemos lucha así que esto es el interior del corazón del maestro un museo de la avenida ¿qué es esto? ¡ah! el cuadro ¿lo reconoces? estábamos pensando que quizás sean de antiguos alumnos o algo así pero, ¿por qué hay cuadros de ellos aquí? técnicamente ni siquiera son cuadros son los propios alumnos Madagami los veía como objetos así que aquí dentro son eso mismo ah, y ahí hay uno tuyo seguidme hablando luego salgamos de aquí la salida está justo ahí ¿quién es? ¿quién es? ronda de ropa de mierda primero un rey y ahora una especie de Shogun bienvenido al museo del artista de Madagami bienvenido al museo del artista de Madagami ¿eh? maestro, ¿es usted? ¿es atuando? que asco esta forma de una gran mentira, ¿no? mi apariencia indumentaria habitual es pura fachada además, ¿cómo va a vivir un famoso amigo Guchituit? ¿tengo otra casa a nombre de un amante? claro, de un amante, claro 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 que poca sinceridad si robaron el Sayuri que hacía el trastero y si tenía el original, ¿por qué hizo copias? ¿por qué hizo copias? ¿que hace usted, maestro? dígamelo, por favor por favor ¿serás crío? ¿no lo entiendes? el robo del cuadro era un rumor que yo mismo difundí estaba todo calculado ¿a qué se refiere? a ver, a ver, ¿qué te parece? es este he encontrado el cuadro original pero es un secreto aunque debéis adquirirlo por un médico precio ajá, ¿has visto que trato de favor? los entendidos se los tragaban y pagaban bastante por él y pagaban buen dinero en eso ¡no! el valor del arte es una mera ilusión pero ¿qué tienes de malo? si es lo que los clientes quieren aunque dudo que un mocoso como tú se le ocurriera algo tan brillante sigue erre que erre que si dinero esto, que si dinero lo otro no me extraña que acabaras en este museo hecho se supone que eres un artista, ¿no? ¿no te da vergüenza plagiar el trabajo de los demás? el arte no es sino una herramienta para obtener fama y dinero tú también me has ayudado mucho no sabes, Yusuke madre mía, que cabreo es tu profesor pero... ¿qué hay de la gente que cree que usted y que piensa que es un gran artista? te voy a decir una cosa, Yusuke si quieres triunfar en este mundo te aconsejo que no te releves contra mí ¿crees que alguien podría triunfar si yo me opusiera? jajajajajaja y pensar que estaba cuidado este miserable ¿crees que había cogido por un acto de bondad? cuando busco un artista con talento y problemas doy con alumnos prometedores y le robo las ideas al fin y al cabo, es mucho más fácil robarles el futuro a los que no pueden defenderse no me lo puedo creer se asesina a los animales por los pieles y la carne esto es igual, idiota estoy harto de tanta chacha ya es hora de que... no tiene perdón ¿eh? me da igual quien sea no se lo perdonaré me pagas de haberte mantenido durante todos estos años con esa ingratitud no con su insolente muchachos, encargado de los ladrones ¡atrás! que divertido ¿eh? parece que la realidad supera la ficción, ¿eh? ¿quita agua? quería creer que no era verdad quería creer que no era verdad tenía una venda en los ojos estaba completamente ciego y era incapaz de ver quién en realidad este desgraciado que no era verdad por fin has entrado se viene por fin has entrado ah ingenuidad de desviar la mirada ante la verdad una imitación lamentable sin duda más te vale que te despidas de esa parte de ti ¡ah! porjamos un contrato yo soy tú tú eres yo el mundo está repleto de belleza en mi es hora de que te demuestres a los demás cuál es cuál muy bien ven ¡vamos! wow brutalísimo tío cómo mola es asombroso serán imitaciones pero juntas forman un buen espectáculo aunque las flores del mal florezcan que se sepa que las abominaciones están destinadas a la vida desaparecer ¡hala! ¡qué pasada! ¿quién te crees que eres? el precio de tu insolencia será la muerte ¿dónde están los gobardias? ¡Matarlos a todos! los niños que lo adoraban como a un padre las expectativas de los alumnos ¿cuántos pisos de ojo? ¿cuántos sueños cambiados por riqueza? me da igual que cueste se hará justicia muy bien, adelante estáis ante el señor Madarami arrodillaos intrusos he aprendido mucho de ti Madarami para ver la autenticidad hay que ser despasionadamente realista ahora que Goemon está a mi lado puedo conocer tu verdadera yo, sin ningún tipo de reservas para ver la autenticidad no 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 Va a ser fácil. Pues nada, vamos. Acaba con esto. De una vez. Para todas, de siempre. ¡Pum! ¡A su casa! Shusuke, acabas de tirar un futuro brillante por la borda. Destruiré todas tus posibilidades de convertirte en artista. ¡Madarami! Siempre lamentarás el día que os has desfile. ¡Vuelve aquí! ¡Quita agua! ¿Por qué no puedo moverme? ¿Por qué no puedo moverme? Oye, estás totalmente agotado. No puedes hacer gran cosa, por mucho que quieras. Soy una deshonra. ¡Venga, hazle caso! Lo sabes desde hace tiempo, ¿no? No, soy idiota. No, soy idiota. He estado viniendo gente extraña durante años, y el plagio era el plan de cada día. Pero, ¿a quién le iba a admitir que el hombre al que te debía en la vida cometía tantas atrocidades? ¿Por qué no te fuiste, Kitawa? Bueno, él pintó el Sayuri. Además, te debo, le debo mucho. Por encima de eso, le doy un gran día. ¿Por qué te crió? Yo no llegué a conocer a mi padre. Me dijeron que a mi madre me había criado sola, pero solo que murió en un accidente cuando tenía tres años. Entonces el maestro me acogió. Me enteré de que ayudó a mi madre cuando aún seguía con vida. ¿Qué te enteraste? Sí, si soy sincero, tampoco es que me acuerde mucho de mi madre. Hice todo lo que pude por el maestro. Lo veía como a un padre, pero cambió. Y pensar que ha tratado así a Sayuri, la base de su arte. Te han pasado muchas cosas, ¿eh? Cuando mencionaste ese plagio, en el fondo sabía que tenías razón. Por eso te rechacé. Solo he tratado de huir de la verdad. Sin problema. Gracias. Me siento agradecido por tener la oportunidad de enfrentarme a lo que tonto he negado. Te lo tomas todo muy a pecho. Por eso no dejas de comerte a la cabeza. Mírame a mí. Yo me dejo de llevar. Ahora sale con eso. ¿Qué vas a hacer ahora? No sé. No podemos evitar que Madarami se haya ido y haya cambiado. Pero podemos despertar su corazón. Haremos que pague por sus fines. Lo que me recuerda es que antes dijiste algo sobre despertar un corazón. ¿Te has enterado? De lo que los labores de fantasmas despertan corazones. No fastidies. ¡Mierda! Tenemos que irnos. Luego hablamos. ¿Cuándo me ha cambiado la ropa? No se había enterado. ¿Ahora te das cuenta? Luego lo hablamos. ¡Vamos! Ya veo. Y por eso aquel profesor de clases de física despertó. Y pensar que los ladrones fantasmas que despiertan corazones existen de verdad. Sin duda, tengo que creer en tus palabras. Sobre todo tras haber visto un mundo así. Así que plan para el maestro Madarami. Lo que digo para Madarami es despertar su corazón, ¿no? Quiero unirme a los ladrones fantasmas. Quiero unirme a los ladrones fantasmas. Eso es lo más cívico que puedo hacer por quien fue, en cierto modo, mi padre. Cívico, ¿eh? Me parece bien. De todas formas, tenemos que encargarlo de Madarami. Podría sufrir una desconexión mental si la piciamos. Tenemos medios para evitarlo, pero no son seguros. ¿Recuerda lo que mencionamos viniendo hacia aquí? Madarami tiene el mundo del arte comiéndole de la mano. Juan está con muchísimos contactos. Si alguien como yo alza la voz, esta será simplemente ignorada. No nos queda otra. No tengo ninguna opción sino esta. ¡Susuke! ¡Es un trato hecho! Tenemos un nuevo miembro a los ladrones fantasmas. Espero que nos llevemos bien, Josuke. Más vale que no nos ralentices. ¡Ralentices! Haré lo que pueda. Bienvenido. Gracias. Me gustaría que me entrenases. Y ahora que me acuerdo, a saber qué pasa con el verdadero Madarami. Josuke y yo estábamos en una situación complicada. Por cierto, hablé con él antes de venir. ¿Crees que seguí persiguiendo a Tamaki? Y como bien explicaste, parece que no sabe nada sobre su sombra. ¿Qué has dicho? ¿Qué ha dicho? Se estaba quejando a la empresa de seguridad por que no había podido atrapar a un estudiante. Bueno, así es enfadado y dice que va a emprender acciones legales contra todos. Eso sí que es de estar en guardia. ¿Acciones legales? Está actuando a la desesperada. A lo mejor tienes más secretos. Si al final hiciera algo, sería después de la exposición. Si monta algún escándalo, saldrá mal parado. Justo cuando pensaba que ya se había acabado lo de hablar sobre posar desnuda para esto. Habrá que despertar su corazón antes de si queremos evitar lo que son las acciones legales. Parece que tendremos que llevar a cabo nuestro plan mientras la exposición esté abierta. Por cierto, ¿qué es esto? Es un gato. Pero si habla. ¿Algún problema? No, la verdad. ¿Por qué no? Esta es una frecuencia distinta a la de las demás. ¿Quieres dibujarme? Si es así, más te vale sacarme guapo. En ese caso. Hmm. Oye, no me toques como... Estaba pensando en pedir un poco de gelatina. De judías negras. Seguro que esa es la idea de la sacar de un gato negro. Uy. No lleva nada de dinero encima. No importa, es muy raro. Es solo raro. Espero que no estés tramando nada turbio. No olvides que aún estás en libertad condicional. Como des un paso en falso, estás acabado. Está enfadado con nosotros. Hace tiempo que no le hacemos caso. ¿Qué pasa? Que tiene lo malo despertar a los corazones de los delcuentes. Estamos haciendo lo correcto. Me llaman. Acciones delegales. No tiene gracia. Pues fácil no va a ser. Sí, la policía se enterará y llamará al instituto. Esta vez no se expulsa. El instituto es lo que menos. No van a detener por allanamiento, difamaciones... Pues esta vez va a ser que no podemos cagarla. Pues sí. Toda cuenta a partir de ahora. Venga. Hay que hacer que despierte antes de que presente cargos. Centráos en eso. No. 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 No.